Frases que usamos a menudo para describir que lo malo que haces en esta vida va a regresar a ti en el futuro. Todo se paga en esta vida. Lo que uno siembra, cosecha. Y cualquier otra frase que ustedes usen con la misma idea. Ahora veamos qué frases se usan en inglés para expresar estas ideas. Ellos pueden decir, lo que gira, regresa. What goes around, what goes around, comes around, comes around. What goes around, comes around. También pueden decir, tú cosechas lo que siembras. You reap, you reap. What you sow, what you sow. You reap what you sow. También usan esta frase que a primera vista suena extraña. Los pollos vienen a casa a descansar. Ellos hacen la comparación de que las malas acciones regresan a ti, así como los pollos siempre regresan a su nido para descansar. Roost es un verbo que describe la acción de las aves de regresar al nido y descansar. También suelen decir, karma es una molestia. Pero para describir molestia, ellos usan la palabra vulgar bitch. Cuando algo es a bitch, es una carga, es una molestia. Karma es a bitch. Karma es a bitch. Aquí también pueden reemplazar karma por venganza, retribución, que en inglés puede ser expresado por payback. Payback is a bitch. Ahora veamos un ejemplo simple para saber cómo usar estas frases. Ahora imaginen una situación en donde un hombre que había estafado a muchas personas termina en la cárcel y alguien comenta, él se lo merece. Todo se paga en esta vida. O también puede decir, he deserves it. You reap what you sow. O, he deserves it. The chickens come home to roost. O, he deserves it. Karma es a bitch. O, payback is a bitch. Ustedes pueden decir las frases por sí solas si lo desean.